La importancia es darle continuidad a un trabajo que ya iniciamos el año pasado en términos formales. La dirección de investigación nos respaldó como grupo de investigación en términos formales y este viene siendo nuestro segundo seminario, por lo tanto ya es ir dándole continuidad a una lógica de vinculación con la comunidad escolar, una retroalimentación con nuestros estudiantes en un contexto distinto. El año anterior trabajamos muy focalizadamente el tema de las duplas psicosociales y el papel que estos tenían. Este año quisimos buscar un elemento complementario en esta lógica de continuidad pero apostando por conocer la experiencia internacional, particularmente el caso de Catalán que es sumamente relevante en el concierto internacional producto de los procesos migratorios que nos toca vivir hoy día. Chile está viviendo y experimentando un movimiento migratorio internacional sumamente importante, un movimiento migratorio que llega a nuestras escuelas. Entonces, conocer esa realidad internacional era fundamental. El objetivo era reflexionar con la audiencia acerca de los lineamientos en los cuales uno puede recurrir para diseñar lo que es el trabajo con la familia en el sistema escolar chileno y en este caso particular hablamos de la diversidad cultural, por nacionalidad, por raza, porque también estamos con una influencia de migrantes haitianos importante y también las diferencias en los orígenes socioeconómicos de las familias. Entonces, la escuela se enfrenta a un escenario hoy día de nuevas demandas, de nuevas complejidades. La idea era sentarse un poco a pensar, bueno, qué instrumentos tenemos a mano como para poder orientar nuestro trabajo. Que se realicen este tipo de seminarios sobre todo son importantes por el hecho de que la participación de las familias en la escuela, la implicación de ellas, generalmente no es un tema de estos prioritarios. Por tanto, ponerlo en evidencia, destacar qué factores influyen y las necesidades de hacerlo, por qué es necesario potenciar la participación de las familias creemos que es muy interesante. En mi caso he venido a hablar sobre todo de la participación de familias extranjeras o de minorías étnicas en sociedades ya cada vez más culturalmente diversas. Y como si ya la relación familia-escuela en general es difícil, no siempre funciona como debería. En el caso cuando se trata de familias extranjeras que vienen con culturas, con formas de entender esta relación o participación diferente, aún lo hace aún más complicado y por tanto los profesionales deben trabajarlo aún más. ¡Gracias!